hola hola amigos como están una vez más aquí verónica saludándoles esperando que esté súper súper pero súper bien saben que voy a decorar mi cocina ya compré la pintura voy a pintar toda mi cocina y este es mi próximo tutorial en la remodelación de mi cocina no me gusta el color ya está pelada aquí la pared como pueden ver aquí yo tenía unas seco recuerda las cacatúas pues yo los tenía ahí me pelaron la pared bueno el día de hoy voy a hacer yo no sé si ustedes han escuchado la guata lo que es de la barriga de la vaca la guata voy a hacer la guatita ecuatoriana a mi estilo voy a hacer con arrocito blanco y plátano frito y un buen jugo vamos a ver espero les guste pues ya saben en la receta pues poco a poco les voy poniendo ay disculparán estoy un poquito ceruda no dormí bien pero no importa aquí estoy lo primero para este vídeo pues ya saben si les gusta de nuestros likes compartan comenten suscríbanse es completamente gratis y ya estamos cerca de la navidad verdad voy a hacerles un tutorial también bueno un blog mejor decir un blog de la navidad aquí en mi casa va a ser aquí pues este año me tocó a mí vamos a hacer aquí la comida va a ser bien rica pues vamos a poner pues ya saben todas las familias la tradición es que cada familia viene trayendo una un plato o sea una bandeja de comida y es es bonito compartir bueno vamos a empezar bueno lo primerito es la guata que ya las manitos se tienen que estar muy muy bien lavadas es una guata si muchos de ustedes hayan visto verdad para quitarle el mal olor bueno así lo hacemos nosotras bueno yo lo hago le lavo con limón un limón espremido le dejo en agua caliente y aparte de eso el limón y blanquea bastante bastante la guata después de esto yo le voy a poner una olla con con bastante ajo y un poquito de sal y lo voy a dejar que se cocine después de hacer esto yo le voy a yo lo puedo cocinar así no hay ningún problema pero yo lo voy a mejor hacer pequeñitos así para que sea un poquito más fácil y este la cocinada sólo le vamos a hacer así bien 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 pequeñito mientras tanto ya está hirviendo bueno ya puse ya que se caliente el agua con el ajo y la sal para empezar a poner el agua mientras se está cocinando el arroz yo lo yo le estoy haciendo un arroz con color si yo para hacer este arroz yo ocupo este líquido el líquido goya o cualquier tipo de achiote con aceite se llama achiote si es muy bueno esto yo lo ocupo es mucho mejor que está utilizando cualquier otro colorante bueno para mí y acá también se está cocinando la guatita bueno mientras se está cocinando se eso yo estoy pelando las papas porque es muy importante poner la papa en la deje metápolas mientras está haciendo esto yo tengo aquí un bol con agua y yo lo estoy voy a hacer algunas papitas y lo voy a picar bien 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 pequeñito esto es para la guata bueno aquí yo ya le estoy picando la papa si ustedes se pueden fijar es bien 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 pequeñita entonces pues ya saben con mucho cuidado bueno yo lo pico así al estilo de antes mi mami me nos enseñó a picar así como y el tiempo de antes no usaba mucho la tabla bueno eso pienso yo por eso que mi mami me enseñó así pero bueno miren así vamos a hacer la papita bien 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 pequeñita bueno yo tengo aquí listo yo pique bueno ustedes ya saben que yo hice la papa le pique la papa en cuadritos bien pequeñitos aquí tengo comino sal y goya y acá yo tengo ajo picado también tengo una cucharita de ajo molido esto es este bueno este es el culantro y esto es el perejil y el api entonces yo voy a sofreír miren acá está cocinándose ya la guatita como les dijo disculparan mis ollitas son viejitas a ver cómo cuando ya me compré mis nuevas ollas entonces yo aquí le puse el color le voy a poner este el ajo el ajo picado la mitad del culantro la mitad del perejil y voy a poner todo el apio si esto yo lo voy a sofreír se llama el refrito se llama si lo voy a sofreír bien lo voy a mover bien para que se esté haciendo pequeñito todo lo que está ahí adentro y cuando ya está así le voy a poner recuerden que en la guata ya estaba con un poco de salso no vamos a poner mucha sal y bueno esta es la manera como yo hago de verdad lo voy a sofreír bien 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 que no se me queme y luego le voy a poner un poco de agua hasta la mitad de la olla dependiendo la cantidad de papa que ustedes tengan bueno ya tengo aquí puesto agua si ven como está entonces miren aquí ya está el arrocito acá no lo pueden ver bien pero bueno ahora aquí le voy a poner la papa le voy a poner la papa y le voy a tapar y le voy a dejar que esto se cocine pero no voy a hacer que se deshaga o sea la papa tiene que estar así no lo voy a dejar que se deshaga pero sí que esté cocinada para después añadir el miren como ya se está cocinando entonces me olvidé de decirles que teníamos que haber puesto también un pedo un poquito de cebolla una media cabeza de cebolla lo puse lo piqué y lo puse ahora como les dije voy a esperar a que esto se cocine y después de eso le vamos a diluir el maní un poco de maní en el mismo caldo separando un poco el caldo para no tener que poner agua este este fría para que otra vez volver aquí yo ya le saqué un poco de caldo que estaba cocinándose la papa y yo aquí tengo maní maní en bueno ustedes saben en pasta entonces yo simplemente le estoy derritiendo le voy a poner unas dos cucharadas de maní para que se derrita pero si necesito más entonces lo pongo mire le voy a ir derritiendo de esta manera lo voy a mover y mover hasta que quede hecho como un caldito de igual manera yo ya no lo voy a poner más sal hasta el final si falta pongo y si no entonces lo dejo así ya lo tengo miren está el caldito está como muy espesito esto es del maní les dejo saber que por ejemplo mi hija es alérgica al maní eso antes de yo poner el maní en la papa junto con la guata yo lo separó el caldo de la papa entonces esto es para los que son alérgicos al maní pues no les recomiendo solamente que lo hagan sin el maní ok pero el maní es lo que le da el sabor es muy importante que sepa bueno yo aquí tengo ya la guata ya está cocinada falta apenas un poquitito de que se ensuavezca soy yo lo voy ya le voy a cernir porque el agua de la guata tiene un olorcito así como que no es bueno ponerlo junto con la papa y yo le voy a lavar así hay que sacarle todo el sabor por si acaso la sal sobrante si está muy salada entonces aquí ya se va esta es la que está cocinado yo lo hubiese podido hacer también con este con la olla de presión pero es que sale como muy aguacento yo no sé cómo decirlo sale muy diferente a esto se deshace completamente el agua esto yo lo voy a poner en mi caldo de la papa si así como está yo lo voy a poner así y lo voy a mover ahí es cuando yo debo de aumentar un poquito más de agua porque me falta un poco de agua entonces lo voy a separar para mi niña y ahora es cuando yo lo voy a separar voy a poner un poquito más acá para que puedan ver ahora sí antes de poner el maní que yo tengo listo aquí le voy a dejar que se cocine un poquito más la guata aquí sí el maní para separar sí bueno ya está bien cocinada la guata ya cuando le aplaste está súper suave entonces ahora es cuando le tenemos que poner el el maní se recuerdan que hicimos de separar el maní aquí es que va a cambiar si ustedes se fijan cambio bastante el color de la guata y se recuerdan que aquí hicimos dejamos la mitad pues la mitad del perejil la mitad del culo lo vamos a poner ahora bueno esta es a mi manera como hago muchas personas es diferente pero igual de rico voy a dejarle que hierva un poco con el maní y ya está listo sí después le voy a freír el plátano y mantequilla para que vean cómo queda yo aquí le voy a poner la mantequilla yo hiciera con aceite pero es que sale más rico con la mantequilla a mi me gusta me gusta mucho y le voy a dejar que se deshaga así así voy a dejar que se deshaga yo aquí ya tengo listos los plátanos y con mi manito que está bien súper lavada voy a empezar a poner la mantequilla le da un sabor muy 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 diferente al plátano asado o al plátano rico así yo le voy a dejar que esto se empiece a dorar por el otro lado le doy la vuelta y terminado todo ya está casi terminado el plátano ya está ya terminándose de cocinar esto y ahora les voy a mostrar cómo luce el plato un plato ecuatoriano hecho por una ecuatoriana que soy yo a mi manera espero que les guste de verdad que sí bueno amigas aquí les presento el plato de la famosa guatita ecuatoriana si con arroz con choclo también se puede servir con arroz blanco y en vez del agua en vez del plátano se puede servir con aguacate o ensalada pero a mí me gusta así miren háganlo háganlo en su casa aparte de que es un plato típico del ecuador es muy sano porque tiene maní y tiene muchas cositas verdes es muy saludable muy bueno buen provecho si les gusta mi vídeo pues ya les digo denme sus likes compartan comentenme y suscríbanse mi canal es de todo bye y